Les saluda Knives, líder del clan Mami Lovers Y bueno, Famino's Love nos ha sorprendido, o al menos a mi me ha sorprendido Con la noticia de una nueva actualización que se llevará a cabo el 19 de diciembre del actual año Hay varias cosas cool, una nueva skin mítica Por así decirlo, algo curioso para conseguir skins y la onda Varios cambios a mini eventos y unos cambios de balance chiquititos Sin duda alguna es una actualización bastante emocionante Y me gustaría comentar bastante lo que va a venir Entonces vamos a empezar por la skin mítica Como ya sabíamos desde hace rato iba a haber una nueva skin mítica para Molly Que iba a estar, no basada, pero que precisamente iba a ser la versión que vimos en el cómic del pase de Marina Yo obviamente pensé que la skin iba a salir en el pase de Marina, en la temporada de Marina Porque ahí fue donde salió Pero pues como que les dio flojera o no les dio tiempo O los tiempos no daban Así que pues la nueva skin de Molly mítica Que se llama Joron de Arrest al parecer Va a estar para esa temporada Y ahora que lo digo, creo que tiene bastante sentido el hecho de que ya tardaron en venir Porque no va a venir como las otras skin míticas Que era un evento todo cagado Donde tenías que jugar 20 mil partidas Y luego comprar como algo de 300 pesos Para tener la skin mítica No, es similar Pero ahora va a haber un pase Que se va a llamar el spin-off pase O sea como el spin-off El pase Un segundo pase El mini pase El pase secundario Por así decirlo Aquí pueden ver una imagen Precisamente va a ser como un pase normal Van a haber recompensas para gratis Que todos van a tener Que de hecho incluyen a Molly Al parecer Van a haber recompensas abajo Que solo se pueden ver con un video Son gratis, ¿no? Pero pues tienes que ver un video Vamos a contarlo como gratis Y luego unas recompensas arriba Que ya sería como cuando te compras un pase, ¿no? Que podemos ver que es como un pase premium 2 Por así decirlo O al menos esa es la hora que me da este pase, ¿no? Porque pues te da bastante para un personaje en específico Aquí no se alcanza a ver Creo que lo ponen acá Pero obviamente está curioso Porque como tal no te dan aquí la skin de Molly Si no te dan como cajitas y te dan tickets ¿No? Y tú dirás Oye, estas cajitas y esos tickets ¿Qué son, no? Bueno, son algo nuevo También hay llaves De hecho ahí pueden ver que hay llaves Bueno, voy a explicar primero Vamos a hablar de No sabemos Se supone que puedes llegar hasta el nivel 100 Lo cual es bastante Han revelado muchas cosas de este pase Pero no han revelado Cuántos niveles tiene O de las recompensas específicamente Pero bueno Podemos ver que el pase va a costar 20 dólares Lo cual es algo caro, ¿no? Pero es lo que costaban las skins míticas Por lo menos ahorita te dan algo más O quién sabe Capaz si no es un buen cambio Pero yo que voy a saber Te dan bastantes cosas Un encantamiento garantizado Te dan dos encantamientos de personaje Te dan 40 mil monedas Lo cual es interesante 300 llaves Y 200 cubitos Y de hecho especifican Que la skin Cuesta específicamente 200 cubitos También voy a decir esto de una vez Quiero suponer que los cubitos se acumulan O sea que si acumulas cubitos en este pase Pero no los gastas Cuando salga el siguiente pase secundario Los vas a poder gastar Creo que eso tiene sentido Siento que sería un poco chafa Que no te dejaran hacerlo así Mucho más porque parece que Los cubitos y las llaves Y los tickets están para quedarse ¿No? Pero bueno Vamos a hablar un poco Hay varias recompensas que puedes comprar Pero tú me dirás Oye, sí, sí, sí Muy bonito Pero ¿Cómo funciona esto? ¿No? Bueno Para empezar vamos a hablar de los cubitos Los cubitos Van a ser como Si se acuerdan en los eventos pasados Que por ejemplo El de Pure Night Te daban como pecesitos O el de la reina A ver que te daban Creo que eran ranas Y eso es lo que acumulabas Para comprar las cosas Bueno Pues ahora va a haber una nueva Ahora en vez de comprar Ahora como que Van a ser que Lo que tengas que usar Son los cubitos Podemos ver que te puedes comprar Un frame Por 5 Que te puedes comprar Mil piedras De Molly Es prácticamente un encantamiento El que tú quieras Por 100 cubitos La skin de Molly Por 200 cubitos La skin pues mítica Que es como lo chido Y Una skin Otra mítica ¿No? En este caso La de Kurenai Por 350 Entonces es como la nueva forma De comprar cosas Es como un nuevo status quo ¿No? Para no andar cambiando De imagen a cada rato También van a haber Cajas nuevas Se llaman Faction boxes Que estas las puedes comprar Con Con tickets ¿No? Así que vamos a ver Primero los tickets Los tickets Vas a irlos consiguiendo En el pase Este No sé si van Se van a Piensan implementarlos En otra cosa En el futuro Yo supongo que así Pero por ahora Solo se van a poder conseguir En los pases Y puedes cambiar Un ticket De estos Por una caja De estilos Vamos a decirles así ¿Les parece? O puedes cambiar 10 tickets De estos Por 11 cajas De estilos O sea es como Una más ¿No? En este caso Se supone que la caja De estilos Por lo que Leo Dice que te puede Dar La mayoría De skins Incluyendo míticas Lo cual es muy interesante Emojis Y efectos ¿No? Como los de cuando Matas a alguien O cuando revives ¿No? Entonces Es como apostar Hasta cierto punto Solo que Solo te van a dar Cosméticos No es nada importante Son cosméticos Son como cajas Cosméticas Pues como en Cod Un poco En este caso Pues no sé Que Como serán Las estadísticas Quiero Yo quiero Voy a pensar Que cuando abres Esas 11 cajas Se van a tomar Como 9 emojis Eh Un skin Y un efecto De cuando matas A alguien ¿No? Obviamente Siento que va a estar Bombardeado de emojis Esas cosas Pero Pues hasta cierto punto Es gratis ¿No? Pues no más juegas Y te dan unos cuantos Emojis ¿No? En todo caso Pues ya vimos Que es como un poco Miserable La cantidad de cubitos Que te dan ¿No? 200 Parece que va a ser El máximo por temporada Así que pues Habrá que ver como Se clasifica eso ¿No? Pero en sí Lo que podemos ver aquí En todos estos cambios Ah también hay llaves Eh No entendí muy bien Cómo se van a usar Pero en sí Piensen en llaves Como que las vas a poder También ¿No? Eh También Si te toca Esto es horrible Si estoy muy sincero Pero si te toca Un objeto Digamos que abro mi cajita De estilos Y me toca Y me toca una skin Que ya tengo ¿No? ¿Qué pasa? ¿No? Que no me van a dar Te van a dar Te van a dar Mystical Fabric O tela mística Vamos a decirle Entonces Aquí no dicen Aquí dice que vas a poder Comprar más cajas De estilos Con La 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 tela O sea Si abres una caja Y te toca algo Que no tienes Que ya tienes Te va a tocar Fibra Fibra Digo tela Y con mucha tela Vas a poder hacer Otra caja O sea Es como para decirte Ay Pues me está mal Creo Que sería mil veces preferible Que no te pudieran Tocar cosas repetidas Pero parece que Vale ver Entonces Van a haber cosas repetidas Un poco triste ¿No? Pero bueno Aquí podemos ver un poco Aquí dice como Que te puede tocar No dice Si tienes Es 10 Un emoji épico Por 10 de esta tela Nada mal Una skin mítica Por 50 de la tela Obviamente eso es interesante Porque pues Las skins míticas Usualmente cuestan Dinero Así que puedes ver esto Como una forma De hecho De hacer que la gente Que no le mete dinero En el juego Consiga las skins míticas Porque creo que es imposible Conseguirlas Si no le metes dinero Pero en sí Todos estos cambios Son como una Reestructuración De lo de las skins míticas ¿No? De como las teníamos Estructuradas Ahora va a ser un poco Diferente Creo que para mejor No estoy seguro Obviamente yo creo que Van a empezar a sacar Ofertas Donde te den Cajas de estilos Y te den Telas y la onda Lo cual pues Obviamente no es algo Muy emocionante Por lo menos No para mí Pero Hasta cierto punto Están mejorando Todo lo que tiene que ver Con estética En el juego ¿No? Porque antes Porque antes Solo era como Tienes 120 gemas Para comprar el efecto O no las tienes Y esa era como Toda la ciencia En la vida Pero bueno Yendo a otras cosas Que no tengan que ver Con esto Cosas más Normalitas Son Vamos a empezar Con una importante Hay un nuevo encantamiento Y es de hecho De hecho Tengo pensado hacer un video De ideas de nuevos encantamientos Y esta era una idea Que yo tenía Y van a implementar Va a haber un nuevo encantamiento Llamado supersalto Ustedes Tal vez ya no lo sepan Porque creo que ya lo van a quitar O ya lo quitaron Pero en los duelos Estaba la opción de supersalto Donde prácticamente Había un botón extra Que si le picabas Tu personaje Hace un supersalto No saltaba hacia adelante Estaba cool Era muy cool Y te dejaba como que Manuebrar mejor a tu personaje Hacía la partida más grande Pero al final Los desarrolladores dijeron No, esto no es lo que queremos Que pase aquí en duelos No queremos que sea diferente Al final del supersalto No es lo que queríamos Entonces lo van a quitar O lo quitaron No me acuerdo Pero dijeron Oye Está chido el supersalto Lo podemos usar para algo Y boom Lo van a usar para un encantamiento Entonces ahora va a haber Un nuevo encantamiento Que sea del supersalto Prácticamente es el supersalto Va a tener un cooldown De 10 segundos Y ya eso es todo Ahora tienes una opción extra Que en este caso Va a ser tener un supersalto Va a ser un buen encantamiento Sí Wow Es bastante bueno yo creo Hasta el día de hoy No había ningún encantamiento De movilidad Por así decirlo Este va a ser el encantamiento De movilidad Así que si tu personaje es lento O necesitas entrar rápido A una zona O necesitas salir rápido A una zona O hasta cierto punto Te puede servir para combos No lo sé No estoy seguro La verdad no estoy tan metido En el mundo del supersalto Pero si tu personaje Puede usar este supersalto Para un combo Yo creo que va a ser bastante bueno Van a ver ciertos personajes Te lo van a apreciar bastante Y creo que No te vas a quejar Si te toco con otros ¿No? Se me hace un poco Curioso Que digan No, no queremos supersalto En duelos Y procedan a hacer Un encantamiento De supersalto Lo cual significa Que puedes seguir usándolo En duelos Un poco ilógico Si me preguntas a mi Pero quiero pensar Que así lo quieren Dejando de lado El supersaltito Tenemos dos nuevas ofertas Ambas van a costar 360 gemas Van a tener una skin Una va a tener una skin De fulgor navideña épica Con un emoji De fulgor dando un regalo Y una de domfot Dando un regalo Y va a haber otra Que también Vale lo mismo Que va a tener una skin De Ah no, espérate La de fulgor Va a tener una skin De fulgor Y una skin De don quijote No, amarillas Y bueno Naranja y verde Y sus emojis Y también van a ver Otro paquete De 360 Donde hay una skin Azul de navidad De cindy Y patita Vemos que hay un emoji Con cada uno De ellos ¿Valen la pena Estas ofertas? Pues en total Si cuesta Si cuentas Cuanto cuesta Cada una de las skins Y las emojis Pues si Valen bastante la pena Pero claro Estos nomás son cosméticos O sea En lo personal A mí Yo ya tengo La skin de fulgor Y la de patita No de ese color Pero las tengo De otro color Así que no me importa mucho Lo interesante son Ase acepto punto Los emotes ¿No? Pero sinceramente Pues no No hay mucho que decir ¿No? Tampoco creo que El rango demográfico De gente que juega Fulgor También juega Don Quijote ¿No? Y si ves la oferta Del patita Pues hay mucha gente Que no tiene la patita Porque pues es Difícil de conseguir Así que Siento que va a haber Gente que no quiera Comprar ese paquete Porque No mames No tienen a la patita Pero bueno Dos cambios rápidos más El primero es que Obviamente Como sabemos La temporada 20 La que creo que ahorita Me ve una foto de Ravi No estoy seguro Va a terminar Y vamos a ver Una foto nueva La temporada 21 Va a tener una foto De Wukong Relajándose Como un sauna Y de hecho Vemos a Jaco Como espiándolo Voy a suponer Que la siguiente foto Va a tener a Jaco ¿No? Pero bueno Como ahí pueden ver Nueva temporada Emocionante Y el otro El otro que se me hace Genial Wow Es que va a Va a haber Va a haber un nuevo ¿Cómo decirlo? Una nueva cosa Para las repeticiones ¿No? Esto es exclusivo de PC Así que lo siento Para la gente Que solo juega en teléfono Ahora cuando Estás en una repetición Cuando tú veas La repetición O ni siquiera cuando O sea Según yo esto Es cuando ves A gente jugando Y cuando tú estás Viendo una repetición Que ya grabaste Vas a poder usar Tu control Tus teclas Para cambiar la cámara Vas a poder hacer Que se vaya arriba Que se vaya abajo Que hagas un zoom Que quites el zoom Que gires la cámara O puedes Aquí dice Puedes resetear la cámara ¿No? Para que se vea todo normal Aquí dice Incrementa o decrementa El peso de un personaje ¿Qué significa eso? No tengo idea Pero lo vamos a poder hacer Es una opción muy cool Mucho más ahorita Porque nosotros Vamos a hacer un torneo No lo han visto Recomiendo que den El video del torneo Va a estar cool Pueden inscribirse todavía Hay bastante tiempo Para gente como nosotros Que nos gusta hacer torneos Y la onda El hecho de que podamos Mover la cámara Va a ser genial Y obviamente Es una experiencia Mucho más chida Para la gente Que está viendo Como sus amigos Juegan en una personalizada Mover la cámara ¿No? Es como Wow Puede ver cosas Que usualmente No podría ver O puede verlas De una forma más cool Y se pueden hacer Cosas chistosas con esto Es un cambio bastante Que agradezco bastante No un cambio Una adición Que agradezco bastante Pero bueno Para terminar No sé si ustedes lo sabían Creo que ya lo había comentado Pero había un concurso De fanarts de navidad Pueden verlos En el canal de Discord Están todos muy bonitos Pero hubieron ganadores Y la onda Realmente no voy a hablar De los premios Y todo eso El chiste es que Una persona Que se llama Goat De G-O-E-T ¿No? Greatest of all time Creo que así es Hizo un dibujo Muy bonito Y le dijeron Oye Pones el dibujo En la pantalla de carga Así que A partir de esta actualización Por lo que tengo entendido La pantalla de carga Ya no va a ser La cosa de Madame Bess Va a ser esta ilustración Navideña Que este fan del juego hizo Que tengo que decir Es una ilustración Muy bonita Y que sin duda alguna Vale la pena Que esté en el juego Pero bueno Eso es todo No hay ningún código Curioso Pero bueno Ya después de hablar de esto Creo que esta le ha indicado Que habláramos de Los cambios de balance No son muchos Pero oye Son algunos cambios de balance Tenemos dos buffs Y un ajuste O sea Ningún nerf Como tal Interesante No voy a tener que poner Las listas rojas de esta vez En este caso Para empezar Van a buffear a Robin Van a incrementar su vida De 330 a 350 O sea 200 puntos más de vida Van a hacer Que el ataque básico En el aire Haga más cosas Por ejemplo Va a ser 50 puntos más de daño Va a estunear Por más tiempo O sea que el oponente No se va a recuperar Tan rápido después del golpe Y además Cuando usas este salto En distancias cortas De altura Ya no vas a tardar Tanto como en recuperarte Eso es algo Que le pasaba mucho a Robin Que disparabas Y te quedabas Un poquito menso Bastante más De lo que te gustaría Eso sin duda alguna Hace que su ataque básico Sea mucho mejor No voy a decir Super resaltable Pero oye Es un mejor ataque básico En lo que cabe Lo que creo que además Es más interesante Es la habilidad Y el ultimate La habilidad Robin Arrows De 4.5 segundos Va a pasar a 4 segundos De cooldown O sea Es un cambio bastante fuerte Ese si me permiten decirlo Vas a poder usar la habilidad Mucho más Rápido La vas a poder ciclar Más veces Y además Cuando lo usas en el aire Te van a dejar Moverte un poquito Después de que Robin Lance el último proyectil Antes Cuando Robin Lanzaba su skill En el aire Te quedabas menso Caías donde caías Por así decirlo Y obviamente Si la fallabas O había un enemigo cerca Era súper fácil Que te pegaran Esto va a ser No solo Ahora va a ser Que Robin Sea mucho más seguro Ya no vas a tener Que estar triste Porque vas a caer En tu inminente muerte Ahora te puedes mover Un poquito más Es un cambio Que yo creo que voy a agradecer Bastante Porque en serio Si se sentía bastante Cuando la fallabas Claro Si no la fallabas No se sentía Pero Cuando la fallabas Era como Ahí van a pegar Y ahora te están dando La oportunidad De que no te peguen Y el ultimate De Robin Que es bueno Pero siento que le falta Un poco Pues van a mejorarlo Bastante Para empezar Va a ser 20% Más rápido O sea Va a viajar Como el flash Su rango Va a ser Un 28% Más grande Esto es lo que más Agradezco Porque El ultimate Es muy fácil De fallar O sea Al menos De que tengas A tu enemigo En la cara Es como Muy fácil De fallarlo Así que El hecho De que ahora El rango Sea más grande Pues wow Va a ser Que sea mucho más fácil Darle a una persona En toda la jeta Que obviamente Es lo que tienes Hacer con un ataque Como este Mucho más Porque tiene bastante Empuje En el ataque Y para finalizar Va a ser 100 puntos Más de daño Un cambio Muy agradecido La verdad No hacía tanto daño El ultimate Ahora va a ser Un poquito más Y creo que Va a ser que el ultimate Sea un arma Mucho más flexible Y útil En el kit de rock El otro personaje Que va a recibir Un buff Es Sepeta Para aumentar Subidas en 100 puntos De 4200 De 4200 A 4300 Y su habilidad De 4 segundos Va a pasar a 3 segundos De cooldown Yo creo que Sepeta ya es buena No super mega hiper buena Pero yo creo que ya es buena Y les voy a ser sinceros No son cambios tan positivos O sea Si son muy Son cambios Que se agradecen Como wow Gracias Para los que van Sepeta Pero tampoco siento Que esto va a hacer Que Sepeta mejore muchísimo Así que pues Piensen en esto Como que Sepeta Va a ser un poquito mejor A lo que era antes Para finalizar Vamos a tener un ajuste A Wukong Lo cual se me hace Raro Ya que Quieren hacer que Wukong Ya no sea tan destructivo Con sus combos Y que se controle mejor La habilidad aérea Que siento que Han dicho eso Desde hace un año Así que vamos a empezar Con el ataque básico Van a bajar su daño De 300 a 250 El ataque en el aire Un poco triste Un poco triste La verdad Porque es una forma Es algo Que usa Wukong mucho Para alejar a la gente O meterse a la gente Así que que haga menos daño Pues un poquito triste ¿No? Y en todo caso A la habilidad Le van a bajar también 50 puntos De 600 50 a 600 Otra vez Bajándole el daño Pero tú dirás Oye Esto es un ajuste En un nerf ¿Qué mierda? Van a mejorarle Bueno Entonces van a mejorar Unas cosas Piensen Opponents Closer Tu Wukong Will be pushed back Fier than Windhit O sea Vas a empujar a la gente De más Por lo que entiendo Y también se supone Que Esto es interesante Ya no va a haber Recovery O sea Ya no te vas a pendejar Cuando usas la habilidad Desde la distancia Aérea más alta O sea Lo que entiendo Es que si usas Esta habilidad En el aire Pero en el aire O sea Bastante arriba Cuando caigas Usualmente cuando caigas Tenías que esperar Unos segunditos Para volver a moverte Y usualmente te pegaban En esos segunditos Ahora no Ahora al parecer Si usas esto Desde una distancia alta Ya no va a pasar Además de que aumenten 50 puntos el daño Es interesante Si te soy sincero Creo que en general Le duele un poco Perder los Los dañitos Que le fueron quitando Y no sé Si realmente Esto vaya a ayudar Porque como digo Si tú eres Lo suficientemente bueno En meter la habilidad No es necesario Que te peguen Pero sin duda alguna Es una herramienta Que Wukong Puede llegar a usar En situaciones Donde Un enemigo Pueda llegar a pegarle Después de él Usar la habilidad Aérea Yo creo que si Van a haber situaciones En las que se vean En duelos Por ejemplo Si por eso Se puede ver Mucho más Pero bueno Este es el ajuste Que va a tener Wukong Y pues estos serían Todos los cambios De balance Como les digo Son poquitos Y no hay ni un Solo bendito nerf En estos Pero mejor me callo Porque este video Ya está bastante Más largo De lo que me gustaría Principalmente Por todo lo que Tiene que ver Con Molly Todo lo que Tiene que ver Con el pase secundario El spin-off Pass Ya que son Muchas cosas No son varias cosas Que no solo quiero decir Quiero explicarlas Un poquito más Como les digo Esta actualización Me gusta Esto es lo que Tiene que andar Haciendo Smash Legends No tiene que andar Dando actualizaciones A cada rato Con mini eventos Meter cosas nuevas Tal vez no Super impactantes Pero de vez en cuando Meter cosas buenas Nuevas Como estos emojis Parece que lo que Quieren hacer ahorita Es como estructurar Como quieren una base Ahorita están metiendo Varias cosas nuevas Que quieren usar de base Para que cuando ya Tengan esa base Ya no más tengan que ir Desarrollando la base Y ir poniendo las cosas Nuevas a base De esa base A lo que me refiero Es que Por ejemplo Ahorita cuando quieran Meter nuevas Esquenmíticas Quieran meter nuevas Cosas así Oye Ya tenemos toda la base Esta del spin-off Pass Vamos a volver a usarla Ya Es algo bastante cool La verdad No siento que sea O sea Está cool En general No cambia el juego Para siempre Simplemente hace que sea más Innovador Lo extiende más el juego Porque Smash Legends Está un poquito estancado Había muchas cosas nuevas Cosas Cool en general Y otra cosa Que quiero destacar rapidito Es que En cada actualización Están metiendo Como nuevos cambios Chidos En el anterior Tuvimos todo esto De los De prenderte en llamas Y que te pongan Cuantas que tuviste Interrumpido Eso está cool La verdad Se siente bastante Cool verlo Hace que el juego Se vea mucho más profesional Y ahorita van a hacer esto De que puedas cambiar La cámara de repeticiones O de espectador Otra vez Es algo bastante cool No afecta al juego Pero es de cool Pero bueno Bueno Pero bueno Eso sería todo Gracias por ver el video Denle like Suscribanse Comenten Lo que quieran Me gustaría promocionar Otra vez el torneo Es el video anterior Según yo Va a ser algo emocionante Va a haber premios Van a haber videos De los participantes Todavía hay poca gente Porque acaba de empezar Pues la El inicio Apenas estamos Pidiendo inscripciones Estamos en un equipo de 3 Así que si ustedes Quieren jugar Quieren salir en un video Quieren capaz ganar El premio Que todavía no determinamos Bien cual va a ser Les recomiendo Que se metan Al torneo Está muy cool Pueden ver todos los detalles En el video Creo que de hecho Seguramente en la pantalla final Vaya a poner ese video Así que Hasta la próxima ¡Gracias!